Soy Luciano Monti, director técnico de Queripo Pro Racing y P.F. Chevrolet. Acá estamos en uno de los semis que tenemos para hacer el traslado de todos los autos de carrera y herramienta a las carreras. En el que estamos es un semi de aproximadamente 15 metros y medio de volumen interior de largo por 2 metros y medio de ancho por 3 metros y medio de alto en el cual podemos transportar hasta 5 autos de carrera, 3 van en unos rieles que tenemos acá y 2 autos en el nivel inferior, más repuestos que los ponemos en la pared, que son los repuestos de uso inmediato. Por ejemplo tenemos una reja de soportes de motor, otra reja de dirección, sistema de dirección, donde vemos premallera, pre-cap, otra reja de unión entre motor y caja, otra reja de caja, otra reja de parabrisas, limpia parabrisas. Entonces en un primer vistazo ya tenemos el elemento. Transportamos a la carrera con entre goma de lluvia y goma lisa entre 10 y 12 gomas por auto. Además transportamos toda una gomería completa para hacer el trabajo de cubierta. Después además tenemos otro semi de la misma característica de volumen. Tiene preparado para cuando descargamos todo lo que se usa en el box una cocina instalada para dar servicio a todos los mecánicos, los pilotos de comida en el box o dentro del semi que se prepara para que los mecánicos, los ingenieros, todos comamos dentro del semi. Además tenemos otro semi también del mismo volumen interno, que sería el tercero, que es donde llevamos en la mitad del volumen toda la ornamentación de box y en la otra mitad es una casilla que es donde pasan el fin de semana los pilotos, se les prepara la comida que ellos necesitan, todo para atenderlo y para que tengan un poco de tranquilidad, que puedan dormir una siesta o bañarse o lo que necesiten hacer. Así que bueno, estos son los semi de Pro Racing, espero que les haya gustado.